y tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de marbles más más morales con su buen amigo peter que en esta ocasión bueno te trae como desbloqueo prácticamente uno de los últimos trofeos del juego que además es secreto entonces en la descripción está el nombre del trofeo y además yo creo que parte de la razón por la cual es secreto porque es como un medio spoiler de algo así como un medio sorpresilla y son como dos o cuatro misiones que al mismo tiempo se hace como una sola porque una te desbloquea la que sigue y la que sigue y va pasando una sola cosa alrededor de toda esta misión tan grande entonces pues de una vez quise aprovechar le agregué también esta parte en donde una vez que haces todos los laboratorios de roxon pues este la chica está del podcast te dice oye estoy viendo que hay esto por acá por si lo quieres ver y lo que te manda hacer es algo que bueno desbloquea otro de los trajes entonces con ese traje es que vamos a estar haciendo toda esta misión le corto varias cosas amigos de hecho no voy a hablar en hasta el final del vídeo ya para decirme de ustedes pero le corto cosillas como por ejemplo cuando estoy viajando un lado otro se los corto para que no haya tanto problema van a ver que hay una propulsión con coche al final del día estás dando vueltas y la verdad es que me atoré yo creo que por tonto porque pero le tuve que dar como que nueve vueltas a al circuito que es chiquito pero dije miren para que les hago los aburro con tanta vuelta entonces también eso lo corté entonces cuando corto es quizás en una que llevo un punto es quizás porque me ganaron hay casi hasta el final cuando hago en modo sigilo tratando de sacar el trofeo de sigilo no lo saco entonces por eso es que lo hago un poquito más rápido de lo normal porque si no el vídeo ahí dura como 10 minutos y lo acorte a tres minutos entonces este sí dicho todo eso pues les pongo de cómo empezamos la misión que es por acá y esto es como en game del juego los de al final del vídeo podrían ser los mismos tipos que fueron trastecidos hola spider-man soy calef es un placer conocerte vi tu mural donde teo gracias oí que necesitaba ayuda en las últimas semanas a todos los negocios de la manzana les robaron inventario productos de papel botiquines desinfectantes somos negocios pequeños y no podemos asumir una pérdida así lo informó sí pero nadie nos toma en serio camila la dueña del restaurante de al lado decidió investigar ella misma fue a la central de envíos que nos abastece a todos la veré allí a ver si puedo ayudar gracias spider-man es una bendición saber que nos cuidas policías qué está pasando el testigo dijo que unos ex convictos metieron a una mujer en una cajuela ya la identificamos con una cámara oscorp camila vázquez dueña del pana fuerte en harlem y los secuestraron a camila debo intentar encontrarla pero a la policía no le gustará tal vez si miro un poco las pistas la mila sin duda se defendió necesito averiguar a dónde la llevaron recibo de estacionamiento chinatown pero en qué parte de chinatown escuchaste lo que pasó en el metro la araña nueva al parecer arregló los trenes que está en el camino es lo que dicen los vecinos bueno al menos se está haciendo el bien manos arriba sí ya puedo darle una mirada a esa pista una chaqueta del taller de reparaciones de david alguien le dejó caer cuando salió corriendo y sabes dónde queda el taller de reparaciones de david hay 12 en todo manhattan alguno en chinatown sí te envió la dirección radio desde chinatown una mujer que coincide con la descripción fue avistada en un callejón y hola spider-man sabes algo del inventario sí los tipos que lo robaron creo que camila los atrapó en el acto y la secuestraron qué en serio seguro voy a ayudarla qué bueno que viniste justo a tiempo gracias aléjense de mí maldita sea policías salgan todos no 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 suelten a camila camila estás bien ahí camila pero me qué ya no te acuerdas no no faltan a la ni vamos ¿Está bien, señora? Spider-Man, no, no esperaba que tú... Pero esos hombres... Todo está bien. Ya estás a salvo. Ellos, a esos tipos les pagaron para que nos roben. Quieren dejarnos sin trabajo. Lo guardan en el muelle, en la FDR, por el puente. Recuperaré sus cosas. ¿Necesitas ayuda para llegar a casa? No, no, no. Puedo llamar un taxi. Gracias. Me salvaste la vida. ¡Ganki! Camila está bien. Atrapó a esos tipos robando inventario. Dijo que les pagaron para hacerlo. Sobre eso, hice mis averiguaciones. Alguien presentó una solicitud anónima a la ciudad para usar la facultad de expropiación y extintar a Camila y a Keynes de la cuadra. Es quien les paga a nuestros criminales, ¿no? ¿Para poder meterse? Totalmente. Presenté una contrapetición pidiendo una investigación sobre quién está tratando de comprar la tierra. Viejo, ¡eres un genio! Voy a los muelles para recuperar los suministros. Te llamo luego. Contenedores. Contenedores. Y más contenedores. ¿Dónde escondieron los suministros? No puedo dejar que me vean. ¿Oíste que el jefe quiere cerrar Fist? ¿La oficina central o la de Harlem? La de Harlem. Seguro compra tierras ahí también. ¿Qué? Oh, nadie se mete con Fist. Estos tipos no me ayudan. Escucharé escondidas en otro lugar. No los oigo a través del contenedor. ¿Qué crees que vaya a construir en el terreno? Quizás departamentos. U oficinas. ¿Para traficar drogas? Seguramente. Así hará mucho dinero rápido. No, en mi vecindario no será. Tengo que ir al baño. ¿Qué planeas hacer con todo eso? Trabajas de barbero, servilleteros... Empezaré de todo. Puedes empezar si quieres. Caja verde con la estrella blanca. Lo tengo. Ahora puedo derivar a estos tipos. ¡Te acabaré! ¡Te acabó, Spider-Man! ¡Para traficar! ¡No dejaré de esquina no me ayudas! ¡No dejaré de esquina no! ¡No dejaré de esquina! ¡Me voy a aplastar! ¡Para traficar! Eso me juro. ¡No podrá contra todos! ¡Ya te tengo! C, estrella blanca, caja verde, estrella blanca. Bloqueado por otras cajas. ¡Lo tengo! Ahora sacaré ese inventario de la caja. ¡Ahí está el Spider-Man! ¿De verdad? ¿Hay más? ¡No te vayas en mis negocios! ¡Atrapa! ¿El jefe les dio lanzamisiles? Este tipo va en serio. ¡Es mío! ¡No permitiré que dejen sin trabajo a tantas personas agradables! ¡Que no lleguen los ministros! ¡Ambicio! ¡Ambicio! ¡Tengo fuego! ¿Por qué hay que cerrar la peluquería? ¡La necesitamos! ¡Estoy listo para que se larguen de Harlem! ¡No! ¡No! ¡Eso es! ¡Los suministros robados! ¡Oye, Caleb! ¡Encontré su inventario! ¡Vaya con camiones a los muelles y lo ayudaré a llevarlo de regreso! Estábamos a punto de declararnos en bancarrota y cerrar para siempre. Gracias a ti, pudimos recuperarnos. ¡Gracias! ¡Un millón de gracias! Ven si necesitas cortarte el cabello. La casa invita. ¿Cómo lo harías con la máscara? He visto cosas más raras. Oye, también tienes que comer. Estás en crecimiento. Mira, ven a pana fuerte cuando quieras. Te daremos algo rico para llevar, ¿sí? Lo agradezco a los dos. Todos en la cuadra están agradecidos. Nos ayudaste, Spider-Man. Haces un buen trabajo, Spider-Man. Con tu ayuda. ¿Pistas del tipo misterioso? Sí, hice una lista de candidatos. Hasta ahora tengo a Voltur, Scorpion y Tombstone. No creo que Electro pueda hacer algo así. Muchos nombres importantes, pero... nos las arreglaremos. Lo quiero fuera de nuestro vecindario. Ah, es la primera vez que lo llamas nuestro. No lo hagas incomodo. Muy tarde. Fist Norte está cerrado. Hijo, hace demasiado frío para que la gente esté en la calle. Debería ir como Miles y averiguar qué está pasando en Fist. Hola, Ganky. Voy a hablar con Gloria sobre Fist. Como yo, no como Spider-Man. Encubierto, sí, estar encubierto. Me gusta. Hola, Gloria. ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos afuera? Explotó la tubería. Limpiamos todo, pero no podremos volver a abrir hasta que arreglen las tuberías. Las hemos reparado tres veces, pero vuelven a dañarse. ¿Pueden enviar gente a otros refugios Fist? Están al máximo. Nadie aquí tiene a dónde irse. Estamos repartiendo comida y frazadas a todos, pero el clima no ayuda. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Sí, claro. ¿Podrías ver cómo está la gente que acampa en el parque? A veces desconfían de los que estamos apartado. Con gusto. Luego vuelve a tus vacaciones. Trabajas muy duro. Sí, sí. Necesito averiguar qué pasó con el agua. Tal vez alguien de aquí lo sepa. ¿Te gusta acampar? Me gusta tener un apartamento bonito y acogedor al cual regresar. Yo me encargo. Gracias. Soy Esther, la novia de Gloria. Soy voluntaria en Fist, o lo que queda de él. Sí, Gloria dijo que la ciudad no reabrirá el edificio. Están más obstinados de lo normal. Y vinieron muy rápido para cerrarnos, menos de una hora después de la inundación. Ya me parezco a esa gente conspiranoica, ¿verdad? No, qué extraño. Bueno, escuche. Gracias por tu ayuda. Sí, sospechoso. Debería seguir hablando con la gente. Tal vez pueda arreglar esto. Sí, pues si lo dejas en la nieve... Espera, te ayudo. Gracias, hermano. Intento mantener esto seco. Y yo que me preocupaba que nos robaran. Y ahora nos inundamos. Hasta me compré un cuchillo. ¿Por qué pensabas eso? Atrapé a unos tipos inspeccionando el lugar. Los eché de aquí, pero regresaron. Y desaparecieron justo antes de la inundación. ¿Ah? Pues, avísame si necesitas algo más. Y ten cuidado con ese cuchillo. Lo tendré. Gracias. ¿Qué te hizo venir al norte? ¿Por qué me dijiste eso? Que alguien andaba revisando. Hola. Los escuché hablando de alguien de la ciudad, ¿no? Sí. Hace un mes. El refugio puso un nuevo calentador de agua. Y vino el inspector. Dijo que estaba todo en orden. Luego todo se arruinó. Ah, sí. Entonces lo habría detectado. Debo irme. Cuídense. Todo igual. Hey, ¿estás libre? Trabajo en Speed Nonagon. ¿Qué encontraste? Inspeccionaban Fist antes de que se inundara. La ciudad clausuró sospechosamente rápido el edificio. Y un inspector dijo que las tuberías estaban bien antes de que una estallara. ¿Será un sabotaje? Definitivo. Necesito ponerme mi traje. Estuve en el otro refugio por un tiempo. Es mucho más grande. Debería cambiarme. Pero me gusta lo acogedor que sé. Sí, he oído hablar de este lugar. Gloria dijo que reabrirán el refugio si arreglan las tuberías. Veamos si puedo lograrlo. Me enteré como detuviste los planes de Aroxon. Ojalá va. Conduce a un desagüe. Obstruido con... Basura. Con razón explotó la tubería. Quité la basura. Pero no creo que el agua corra. Ah, sé cómo arreglarlo. Busca la estación de bombeo. ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza de aguas fluviales en cuarto. ¿Están tan limpias que brillan? Bueno, más limpias. No te metas al hot zone. Esos son los tipos con los que peleé la central eléctrica. Bien, entiendo lo del robo al banco y la central eléctrica. Pero, ¿por qué Fist? Averigüémoslo. ¡Inténtalo conmigo, chico! ¡Toma eso, maldita mocoso! ¡Cuidado! Te aplastaré, araña. ¡En la mira! Dígame, ¿quién les paga? ¡Atención! ¡Está en... ¡Veamos qué tan rudo eres en realidad! ¡Atención! ¡Tienes que encender la bomba! Oye, chico, limpiamos los ríos. La presión de la bomba está alta. Parece que manipularon las válvulas. Tendrás que reiniciarlas individualmente antes de poder encender la bomba. ¿Oyeron eso, chicos? Su jefe quiere dirigir el crimen en Harlem. Drogas, protección... ¡Ugh! ¿No puede la gente venir por la comida y los museos y no hacer un desastre? Pregunta no relacionada con Spider-Man. ¿Empezaste Jane Eyre para la clase de la señora Maler? No he hecho tareas desde que terminé la escuela. Es todo un rollo. Acabo de terminar... Me dices luego. ¡Tras! ¡La basura! ¡Genial! ¡Ah, no! ¡Frío! Una válvula menos, quedan dos. Regresé. ¿Hablábamos de la lectura de invierno? Es todo un rollo. Acabo de terminar la escena de... ¡Momento! Encontré una válvula. Esta tiene un medidor de presión. Tal vez esté vieja. ¡Vayos, vayos, vayos! ¡Ay, tengo que enredarla! La presión del agua debe estar en el medio o las tuberías se volverán a romper. ¡Aún está muy alta! ¡Te la arañas a las tuberías! ¡Mando! ¡Una más y podré volver a dar el agua! Lo siento, lectura asignada, sí Es todo un rollo, acabo de terminar la escena de la boda No puedo dejarlo ¿Estás leyendo? Pensé que estabas ayudándome Ah, sí, no, estoy aquí, tienes toda mi atención Tan pronto como termine este capítulo Cinco minutos ¡Miejo! ¡Spiderman! ¡Por todas partes! ¡Oigan! ¿Me dirán para quién trabajan? ¿No? ¡Está bien! Este no es asunto tuyo, Spiderman Es la actividad de una empresa privada ¡Aléjate de aquí! Por eso es mejor no meterse con refugios ¡Ya te tengo! Si dejaran en paz a Carmen, yo los dejaría en paz Tal vez Siempre pueden huir ¡No podrá contra todos! Ahora la válvula de presión Debería funcionar Debo abrir el agua en la estación de bombeo ¡Ganky! ¿Puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien a Fisk Norte y cancelen la clausura Va una llamada oficial de un estudiante de secundaria Que se hace mandar por una dulce El escuadrón de matones Debo deshacerme de estos tipos ¡No podrán abrir las puertas novedan jefe! ¡Su celda! No les permiten las visitas Díganme para quién trabajan. Lindo sueño. Derriben al chico. ¡Atrás! Al menos díganme dónde está para enfrentarlo yo mismo. ¡Atrás! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá de la araña! ¡Atrás! ¡Toma eso! Oye, acabo de oír que su jefe está en raft Oh, vaya El lado bueno es que tal vez podamos cortar sus comunicaciones con la gente del exterior Lo investigaré Ahora tengo que dar el agua El agua llega Ahora ¡Qué oportuno! El inspector principal acaba de llegar a Fizz Debería poder reabrir pronto ¡Cool! Iré para asegurarme de que Gloria tiene todo lo que necesita Así que las razones por las que el jefe de esta operación Dugia va tras Fizz Son, uno, la tierra en la que está es muy valiosa Dos, tener un refugio en Harlem reduce mucho el crimen Y si quiere ser un jefe del crimen, en realidad necesita el crimen para mandar ¡Exacto! Pero lo detuvimos Vamos equipo Hola Oh, Spiderman Hola Con ustedes siempre es un gusto No, ah Sí, bueno Estaba arreglando el suministro de agua y noté que tu refugio se vio afectado Aunque ya debería funcionar todo ¿Fuiste tú? El inspector acaba de decir que podemos abrir Ya pueden entrar todos Ah, Spiderman Eres tan oportuno No sé cuánto tiempo más hubiéramos resistido Gracias Hola, Gloria Soy Miles Oí que Fizz North te volvió a abrir Alguien nos ayudó Spider-Man Aunque no lo creas Gracias por venir Los del parque dijeron que ayudaste mucho Con gusto Ahora vuelve a disfrutar tus vacaciones Nos vemos cuando comience la escuela de nuevo Bien Adiós Oye Estuve hablando con una artista callejera local llamada Hailey Tiene una pista de dónde están organizando toda la operación para apoderarse de Harlem Es increíble ¿Dónde puedo encontrarla? Está súper ocupada ayudando a planear el desfile de Día de Reyes Pero lo publicaré en la app tan pronto como esté libre Ah, la conoces Antes del meeting, ¿recuerdas? Artista callejera Usa lengua de señas Ah, sí Ella es genial Esperaré tu publicación Cool Hablamos luego Ganky dice que una artista callejera llamada Hailey Sabe algo de los que se entrometen con Harlem Parece una fiesta Hey ¿Eres Hailey? Puedes solicitarlo en la aplicación Ah Ganky Dijo que me ayudarías a buscar a los que se están metiendo con Harlem ¿Lo seguiste? Eso es peligroso Y valiente Iré allí Intentaré detenerlos Oye, Hailey me dijo dónde hallar el equipo de estos criminales Espero poder interrumpir la forma en que se comunican con su jefe Revisaré las torres de telefonía cercana y haré vigilancia de la red A ver si puedo descifrar cómo podemos cortar la conexión Super Te llamaré al llegar Super Te llamaré al llegar Super Te llamaré al llegar ¡No! Que salga al llegar ¡No! Tiene barata ¡No! Tu deje molesta ¡No! Tiene barata ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Puedes citarme? ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Si! No es lo que esperaba. Tiene que haber más aquí. Botón grande para no presionar. Lo voy a presionar. ¡Vaya! Oye, saqué los datos de la red Las llamadas por webcam de RAF definitivamente vienen de aquí Cortamos la conexión de red Bloqueamos la computadora No hay más órdenes del jefe ¡Exacto! Impulsivo escondite subterráneo Donde planearon todo para destruir Harlem Genial, super genial ¿Y si ejecutamos un ataque híbrido? Sí, pero primero prueba B-A-N-E-S-S-A ¿Vanessa? Si esto pertenece a quien estoy pensando ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? ¡Rayos! ¿Fisk? Un niño disfrazado Que se hace pasar por Spider-Man Puedo cortar la conexión desde aquí Haz que siga hablando Fisk Detuve lo que estabas haciendo en Harlem Llegó tu fin en mi vecindario ¿Tu vecindario? Muy conmovedor Aprenderás que cuando te cruzas en mi camino Tus protegidos Son los que sufren ¿Qué quería decir eso? Ay, no lo sé Pero tenemos que averiguarlo Debería ir al parque y decirle a Hailey Que me encargué de estos tipos Gracias, pues Miles, Hailey me mandó un mensaje La gente de Fisk ataca CJ Walker Park Pensé que los había acabado Algunos estaban dispersos por el vecindario Tienes que darte prisa, viejo Van por la gente de la fiesta Dile a Hailey que voy para allá No debieron meterse con mi vecindario Páganos de ahí ¡Está en el aire! ¡No es una pelea justa! ¡Es un secreto! ¡Es una lección! Yoabe la locción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No fueras de mi calle! ¡Oye! ¡Basta con eso! ¡No pelea justo! ¡No! ¡Hora me das una tensión! ¡Carlem es más fuerte que ustedes en su mejor día! ¡Veamos si evanes esto! ¡Es mío! ¡Lo lanzará! ¡Más allá! ¿Oyeron eso? ¡Spiderman está protegiendo a Harlem! ¡No te preocupes! 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 Adiós, Healy. Espero verte de nuevo. Pisk salió de Harlem gracias a nosotros. Y no digas no, Miles, gracias a ti. Bien, tienes razón. Lo hicimos juntos. ¿Qué se siente ser el amistoso vecino Spider-Man de Harlem? No mentiré. Muy bien. Ah, casi me olvido de decirte. Danica Hart escuchó lo que hemos estado haciendo. Quiere que vaya a su programa. Es increíble. ¿Nervios? ¿Nervios? ¡No! Digo, rayos, ¿qué debería ponerme? No creo que importe, ya que es un podcast. Y si ella puede escuchar que llevo pantalones deportivos. Y si quiere que salga por webcam. Ay, rayos, yo tengo que prepararme. Adiós. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado. También creo que se me olvidó mencionar hacerlos al principio del video, pero saqué aquí dos trofeos. Uno fue justamente el de hacer esto con el Kingpin, que al parecer podría ser que lo veamos en Spider-Man 2. A mí me emocionaría mucho esto. ¿Ustedes qué creen? Si es que llegaron hasta el final. Y también ya tengo el 100% de todo el juego, ¿no? Ya no tengo absolutamente nada que hacer aquí. Ya los últimos trofeos que me hacen falta para platinarlo están en el New Game Plus. Porque me obliga el juego a entrar al New Game Plus. Entonces, muy posiblemente les suba hoy o mañana un video explicándoles sobre el New Game Plus. Y cuáles son como que los trofeos obligatorios ya para acabar con la guía. Estamos ahora sí en la recta, recta final. Espero haberlos ayudado con todo esto. Si te falta algo, checa aquí la lista de reproducción. Si el video te ayudó, ya sabes que ese like se agradece un montón. Y yo te estaré viendo en mi siguiente video. Bye, bye.